Ana Rodríguez y Ernesto Manrique han mostrado su lado más solidario. La compañía que preside el empresario mexicano con quien Ana comparte su vida ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Rosa Oriol, acuerdo en el que Ana ha tenido una importante labor. Mi labor ha sido un vehículo de comunicación, poner en contacto a Sor Lucía, a Rosa Oriol. La pareja no solo se complementa en el terreno personal, sino también en el profesional y Ernesto no duda en deshacerse en elogios hacia su pareja. Guapísima, no sé, si conocen su historia, pero ella ha estado en India por largos periodos ayudando, dedicándose, ella estando, no dando, solamente dándose a sí misma. También ha estado en Benin, yo creo que esto a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero yo sí lo sé y también quienes la quieren, la conocen muy bien. La exmujer de José Bono, que ha querido apoyar con su presencia a esta firma, nos ha contado cómo se encuentra su nieto Gonzalo. Fenomenal, precioso y muy bien. Se parece a su padre y a su madre, tiene de los dos, y de sus hermanos tiene de los dos también. Encantada en su papel de abuela, deja en manos de su hija ir a por la tan deseada niña. Eso se lo tenéis que preguntar a ellos, yo soy la abuela, yo estoy encantada de tener nietos, soy feliz teniendo nietos, creo que es maravilloso tener una familia grande y que nos vayamos haciendo cada vez que seamos más, pero eso es cosa de los padres.